La Fonoteca del Estado de Tlaxcala invita al público en general a sumarse para incrementar el acervo sonoro de este espacio que preserva y difunde el patrimonio auditivo de Tlaxcala y México. La responsable de este sitio, Dalia Martínez, señaló que las donaciones pueden ser discos fonográficos y sedes originales. Este material, por supuesto, una vez que ingrese a la Fonoteca del Estado de Tlaxcala, será debidamente documentada, resguardada, preservada y finalmente difundida para este espacio y que quede al servicio del público en general, de los visitantes, así como investigadores. Además, pueden donar aparatos antiguos de reproducción como gramófonos, victrolas, radios o grabadoras de carrete. Y en general, publicaciones, estamos hablando de partituras. Ya tuvimos la oportunidad de que nos donaran ya partituras del siglo XIX y del siglo XX. Entonces, es muy vasto el material que se puede recibir. El material ingresará al acervo que conforma el Centro de Documentación Sonoro. Los archivos que no cumplan con los requisitos serán devueltos a los donantes. Adán Morales, Ahora Noticias.